Hoy de la autora Soledad Acosta de Samper leeremos su libro Recuerdos de Santa Fe. Soledad Acosta de Samper es, sin ninguna duda, la escritora colombiana más importante del siglo XIX y una de las más sobresalientes en América Latina. De sus ochenta años dedicó sesenta a la escritura de una variedad muy amplia de registros y géneros. Cuentos, novelas, ensayos, diarios íntimos, cartas, crónicas de viaje, artículos, traducciones, textos históricos y de divulgación científica, biografías, crítica literaria, teatro y cuadros de costumbres. Ahora, damos comienzo a este libro que espero que te guste. Una venganza por Soledad Acosta de Samper Una lluvia penetrante y continua inundaba aquella noche todo el valle, formando charcos, chorros y pequeñas lagunas en todas las partes bajas y grietas del terreno. La población del valle risueña siempre con sus pajizas habitaciones tan púlcaras y alegres, sus perfumados naranjales, chirimoyos y limoneros y sus altas palmeras, y señoreada por el campanario de su iglesia. La población, repito, no tenía aquella noche nada de risueña, ni agradable. Casi todos los vecinos se habían retirado a sus casas y las calles estaban solitarias. Una pesada nube, como un negro sudario, cobijaba todo el paisaje, oscureciéndolo completamente. Los ganados en los campos parecían meditar en su triste suerte y, arrimados unos a otros, con las orejas caídas y el cuello inclinado, mordían con desaliento y solo como por vía de consuelo la húmeda hierba que lloraba también, inclinada hacia el suelo. Del otro lado de un pequeño torrente, que lleva el nombre del río y que bajaba turbio del vecino cerro, sigue siendo aquel uno de los linderos del pueblo por el lado del sur, se encontraba en ese tiempo un cerco de guaduas en cuyo centro se destacaba la negra sombra de una pequeña casa. La separaba del camino un patiecito sembrado de rosas y malvaviscos. Atrás tenía un huerto con árboles y un sembrado de maíz, y más lejos, un cercado o manga de paso de Guinea. El interior de la casita era aseado y alegre, consistía en dos pequeñas alcobas divididas por la sala y, teniendo en lugar de puertas, alegres cortinas de zaraza colorada. Los muebles consistían en una maciza mesa de comer, varios asientos de cuero, un tinajero situado en un hueco entre la sala y el corredor interior, con objeto de que la corriente de aire mantuviese el agua fresca. Y por último, un aparador encima del tinajero, donde campaban varios platos, jarros y pocillos de loza fina, que sólo se usaban en circunstancias solemnes. El suelo, muy barrido y aseado, era de tierra pisada, las paredes blanqueadas estaban adornadas con varias imágenes de santos, situadas casi en el techo, y sin noción alguna de simetría. En resumen, todo respiraba un bienestar que probaba que allí, si no había riqueza por lo menos sus dueños, no carecían de ninguna de las pocas comodidades de la vida que podían apetecer en su humilde condición social. Una mujer como de cincuenta años de edad, activa, arrugada, de gañona, cuyo aspecto era severo y reacio, entraba y salía cada momento de la sala al corredor y de allí pasaba a la cocina que se encontraba según las costumbres del valle, situada en un cuerpo separado de la casa. Un instante después volvía a la sala, se asomaba a la puerta exterior, se sentaba, se ponía en pie, despavesaba el velón de cebo que ardía con luz desigual en un candelero de lata sobre la mesa, en fin, en sus vidas y venidas demostraba que aguardaba a alguien con impaciencia. Esta mujer vestía en aguas de fula, con ancha arantela abajo, camisa blanca como la nieve, bordada de seda negra, pañuelo de rabo de gallo sobre el pecho. Su mirada era oscura, su nariz pronunciada y en todo su ademán se descubría una índole recia y altiva. Un bulto blanquecino se presentó de improviso a alguna distancia de la casa por el enlodado y solitario camino. En breve se oyó el ruido de pisadas que fueron acercándose rápidamente, y al cabo de algunos momentos se oyó abrir la puerta de trancas que separaba el patio del camino, y un hombre penetró en la sala con aire risueño y contento. —¡Eres tú, Avelino! —gritó la mujer desde el corredor interior de la casa. —¡Yo, madre! —contestó él quitándose la ruana empapada por la lluvia y después de sacudirla la colgó en el espaldar de una silla. —¡Yo en persona! —añadió—. —Hace un tiempo del diantre. Está la noche oscura y mojada, y por el lado del Magdalena relampaguea quénique. —¿Y qué hay del viaje? —preguntó la vieja reina, entrando en un chorot. El que se puso en un rincón y batiendo al momento el chocolate se lo sirvió a su hijo en un pocillo de barro vidriado, que colocó en un plato empedrado con sendos trozos de carne asada, pan y tajadas de queso. —¿De viaje? —contestó este sentándose. —Pues que lo ajustamos con don Bernardo. Mañana a la madrugada me voy para Onda, llevándole la plata y pasado mañana estará aquí de vuelta. Esta tarde vinieron el sabanero Ramón y el tuerto Nicolás a buscarte. —Me preguntaron si por fin le irías a hacer la diligencia a don José. —¿Y qué le contestó su merced? —No me gusta que esa gente sepa dónde voy. —Le dije que no me hablabas de tus negocios, es la verdad —añadió entre dientes. —¿Y no dijeron para qué me necesitaban? —No, pero deben de volver ahora. Avelino se cayó y emprendió una batalla reñida con los manjares que tenía delante, y en breve los hizo desaparecer. El joven tendría unos veinticinco años. Era de tamaño regular, delgado, ágil, moreno, de nariz chata, pero poseía un par de ojos negros y grandes cuya expresión melancólica y mirada dulce hubiera envidiado cualquier mujer. Cuando abría la boca, dejaba a ver dos hileras de dientes también formados y bellos que parecían de palanquísimo marfil. En resumen, tenía una fisionomía agradable, pero no de llamar la atención, y aunque sus ojos eran muy bellos, parecían inmerosímiles en un pobre arriero. Así nadie se fijaba en ellos. —¿Cuánto ganarás en el viaje? —preguntó la madre, a la que de pie cerca de la mesa esperaba que acabase para servirle un jarro de agua. —Dos pesos por el viaje y por traer unos encargos que compraré en Onda. —¿Debías haber pedido más? —El patrón me ofreció esa suma y como la jamilla de don José ha sido la buena con su merced, y también es un precio regular dos pesos. —A vos todo se te hace así y trabajas de balde. —Me gusta trabajar con conciencia —contestó él con energía. —Ganó mi existencia contento y tenemos lo necesario aquí. —¿Qué le falta a su merced? ¿Qué quiere que le traiga de onda? —Necesito unas esteras de chingalé. —Que sean grandes y buenas. —Todas tienen menos yo. Habiendo concluido su refresco abelino, se ocupó en arreglar una maleta con algunos objetos para el viaje. Y su madre le ayudaba a guardar el modesto avío. Como entre ambos tenían la espalda vuelta a la puerta exterior, no notaron dos bultos que se habían detenido en el alar de la casa y les miraban desde la oscuridad pudiendo oír al mismo tiempo lo que decían adentro. —¿Cuánta plata llevas? —preguntó la madre. —Trescientos o cuatrocientos pesos. Te traigo el carril nuevo para que lo lleves mejor. Al oír las palabras de la madre, los dos hombres se hablaron al oído y se acercaron a la puerta. Uno de ellos levantó la ruana sobre el hombro y puso la mano sobre el mango de un cuchillo que llevaba colgado a la cintura. —Ponga sumercer el carril sobre la mesa —contestaba la sazón Avelino. —Lo llevaré mañana. Esta noche no quise traer la plata. Antes de irme iré a buscarla en casa del patrón. Los hombres volvieron a hablarse, paso y se adelantaron hacia la puerta y atravesando el umbral dijeron juntos. —Buenas noches, don Avelino. —¿Está arreglando el avión? ¿Para dónde es el viaje? Avelino dijo secamente, después de haber contestado con frialdad al saludo de los dos hombres. —No sé si por fin me iré. Tal vez será para Bogotá. —Lo siento —dijo uno de ellos—, pues nosotros veníamos a proponerle que viajáramos los tres juntos hasta la bodega de Onda. —Yo también lo siento, porque no sé si me iré al fin para el reino, o para Ambalema, o quizás a Onda. De todos modos, nunca será antes de mediodía. —¿Tan tarde? —Hasta esa hora me despacharán. —¿Qué motivo tiene usted para engañarnos? —dijo uno de los hombres con aire resuelto. —Sabemos de cierto que don José dijo esta tarde que mañana de mañanita iba usted para Onda. —¿Acaso tiene usted desconfianza de nosotros? —preguntó el otro, que había permanecido taciturno y callado hasta entonces. —¿Desconfiar de qué? —No sé, pero así parece. —Abelino no contestó. —Vaya —exclamó el primero— como que aquí estorbamos hasta más ver don Avelino. Y sin hallazer otra palabra salieron. Apenas apuntaban las primeras claridades del alba cuando Avelino salía de su casa y se dirigía a la de su patrón. Inmediatamente recibió el dinero y salió con aire cauteloso a la calle, temiendo que los dos hombres que le habían ido a buscar la noche anterior quisiesen acecharle. Pasó por frente de la casa de uno de ellos tomando ostensiblemente el camino de Bogotá. Pero a breve rato seguro, ya de que nadie le veía, torció de repente a la derecha y tomando una excusa de insolitaria senda, volvió sobre sus pasos, atravesó varios campos, orilló el riachuelo bajo espesos matorrales y espinosas gradúas y a poco salió al camino de onda, ya muy distante de la población. El sol reía sobre el monte, a sus espaldas innumerables pájaros cantaban en los arbustos a uno y a otro lado del camino. Los ganados mugían, relinchaban, se buscaban y retozaban en las dehesas. Manadas de cabras brincaban y caracoleaban haciendo maromas sobre las cercas de piedra. Los niños salían de las chozas gritando alegremente, mientras que las madres, de pie bajo el umbral, con el cántaro lleno de maíz, llamaban a las gallinas y pavos. Los hombres salían de sus casas con las herramientas al hombro y tal cual transeúnte saludaba a Belino con atención. Nuestro peón caminaba ágilmente y con mucha prisa, apoyándose en el largo palo de su arreador o surriaga con la roanita blanca terciada, el sombrero halcón sobre los ojos, los pies calzados en alpalgatas y una maletilla atada sobre las espaldas. Después de haber caminado como media hora, el camino, tendido y llano hasta entonces, se hizo áspero y escabroso. Anchas lajas y estrepasos barrancos se detenían un tanto el paso, pero el mozo lleno de brío y de salud se burlaba de la fatiga y andaba siempre con agilidad. Al fin trepó a una altura que dominaba todo el camino hasta el pueblo. Allí se detuvo para respirar un momento. El sol iluminaba todo el valle. A lo lejos se veían los montes empinados poblados de algunas partes por anchas velas de matorrales y en otras, erizados de rocas escarpados formando precipicios, hendiduras y grietas. Alegrándolo aquí y allí, alguna falda inclinada que había aprovechado para edificar alguna casita y formar una pequeña cementera o prado. Por en medio de todo se retorcía dando vueltas y revueltas por las faldas el camino que le dirigía a Bogotá. Más abajo se percibía la población que se deslizaba por la última falda del Cerro del Medio y al fin se esparcía hasta el centro del valle. Casi a sus pies la escena era muy variada. Pequeños trepiches circundados de verdes cañas o casas más o menos grandes rodeadas de árboles frutales y toda suerte de hortalizas formaban el conjunto y alegraban campiñas. Pero nuestro hombre no veía nada de todo aquello. Sus ojos buscaban con ahínco las figuras sospechosas del tuerto Nicolás y el sabanero Ramón. Después de haber examinado atentamente todo el camino y viendo que nada debía turbar su serenidad de ánimo volvió la espalda al bello paisaje y seguro y alegre siguió su camino lleno de brío. El tuerto Nicolás era zapatero y oriundo de Montpox pero tenía por profesión no hacer zapatos sino que según se decía por lo bajo su modo de vivir era más lucrativo y menos honroso. Aseguraban que él guardaba en su casa los efectos que otros robaban y aún se decía que le habían visto en persona ayudando a robar en los caminos cercanos al valle. En los últimos meses Hacía muchos años que se había establecido en aquel pueblo durante su juventud fue pacífico y trabajador hasta que habiendo muerto su madre su carácter había cambiado y poco a poco dejó el oficio y se entregó al ocio y a la bebida. Sin embargo aunque no se le veía trabajar siempre ostentaba dinero en su bolsillo y nada le faltaba en su casa. El sabanero Ramón como lo indica su nombre era natural de las tierras altas había llegado al valle hacia algunos meses pero su mala fama impidió que le ocupasen. Se decía que con motivo de un asesinato cometido en las cercanías de Zibakira había tenido que emigrar de allí. Era herrero de profesión su aspecto repugnante su mirada audaz y se había hecho odioso en el valle pero le respetaban un tanto porque le tenían miedo. Había llegado los cuarenta años después que se radicó en el pueblo entabló íntimas relaciones con el tuerto Nicolás y siempre se les veía juntos. No era extraño pues que Avelino procurase a todo trance evitar que le acompañaran en su viaje semejantes pájaros de mal agüero. Algunas horas después y estando el sol en la mitad de su carrera Avelino enteramente tranquilo ya llegó a un sitio sombreado y al pie de una fuente que emanaba de una roca a orillas del camino sentándose en el retorcido tronco de un árbol sacó de su maleta un trozo de panela y una totuma colorada y dando primero numerosos mordiscos en la dulce pasta se refrigero enseguida tomando frescos tragos de agua cristalina y pura. Cuando hubo concluido y ya se preparaba a continuar su viaje tendió la vista por casualidad hacia el camino que habían dado y fijó los ojos al instante en una sombra que se movía entre las ramas de la orilla del camino pero en breve la sombra tomó consistencia y pudo distinguir claramente que dos bultos se adelantaban con cautela procurando ocultarse tras los matorrales y troncos de árboles el corazón le dio un vuelco se puso en pie apretando instintivamente la correa que ataba su cintura el cuchillo de monte que todo arriero lleva consigo y al mismo tiempo hizo pasar sobre el pecho el carriel en que llevaba el dinero los bultos fueron adelantando poco a poco y al fin Avelino vio que no se había equivocado y que estaban ya junto a él sus perseguidores los dos amigos que habían apostado en el camino a la salida del pueblo con la intención de verle pasar y unirse a él pero como Avelino había tomado otra vereda ellos no le dieron y después de haber esperado algún tiempo preguntaron a un tracente si habían visto por el camino les contestó que ya iba lejos inmediatamente se dirigieron tras su presa con la mayor velocidad pero cuando le avistaron quisieron ocultarse en el monte mientras discutían la manera como deberían acercarse a él mientras eso Avelino reflexionaba en su precaria posición sabía que con semejantes perseguidores era inútil huir ni podía esconderse puesto que ya le habían visto en ese momento oyó un rumor que le pareció la música más dulce eran las lejanas pisadas y resbalones unidos al ruido de gritos y silbidos y a poco vio subiendo por la cuesta una partida de mulas cargadas seguidas por sus correspondientes arrieros un momento después la caravana se ocultó tras un recodo del camino pero el chasquido de las turriagas el silbido de los arrieros y las pisadas de las mulas se hacían oír a cada instante más cerca Avelino resolvió esperar a sus salvadores y se volvió a sentar en la orilla de la fuente los bandidos que habían estado examinando sus movimientos comprendieron su pensamiento y resolvieron hablarle antes de que llegasen los demás al momento salieron de medio de los matorrales y se abalanzaron por la mitad del camino con aire indiferente ¡Ah! Don Avelino dijo Ramón con cierto aspecto chocarrero con que usted no quiso aceptar nuestra compañía ni aguardarnos al contrario ya ve usted que me siente a esperarles sigamos pues no todavía no pienso aguardar a los que vienen abajo ¿Acaso usted tiene desconfianza de nosotros? preguntó Ramón ¿Por qué se me había de ocurrir eso? Los muleros venían ya muy cerca aunque todavía no se les veía ocultos como estaban por la sinuosidad de la vía pero en ese momento una mula cargada más valiente o más fuerte que las demás se adelantó sola por el camino mientras que los salieros se detenían para arreglar varias cargas que se habían torcido en la escabrosa subida La mula viendo el agua que se deslizaba por medio de la vía se acercó a beber pero asustada de repente con un ademán que hizo uno de los bandidos dio un vuelo y aflojó las cichas haciéndola dear la carga Avelino se aprovechó de esa circunstancia para tomar la del cabestro y dar voces a fin de que se acercaran los arrieros dueños de ella Deje ese animal Avelino le dijo el sabatero con impaciencia y sigamos adelante los tres juntos tenemos que proponerle un negocio Si quieren hablarme ¿por qué no lo hacen de una vez? Aquí nadie nos oye sino la mula añadió y de seguro que ella no cuenta nada El sabanero le miró con rabia No estamos de chanza dijo Ni yo tampoco Escucha usted pues añadió el tuerto en voz baja Sabemos que lleva plata ¿Eso qué les importa? Mucho Sepan ustedes que ese dinero lo defenderé con mi vida Tal vez Pero queríamos hacer un trato con usted ¿Cuál? Que dividamos el dinero entre los tres El negocio no es malo Nadie tiene por qué saberlo Usted puede decirle a su patrón que le asaltaron por el camino Nosotros no podemos volver al pueblo sin que nos vean Avelino permanecía callado mirándoles con asombro No es cierto que podemos hacer el negocio añadió el otro ladrón Metámonos pronto al monte para hacer la repartición Es decir que de veras tienen ustedes la villanía de hacerme semejante propuesta exclamó al fin indignado el pobre peón Pues esto nos convierte a todos y nos conviene A ustedes tal vez ya que son ladrones y pícaros pero a mí Cuidado amigo interrumpió diciéndole el sabanero Cuidado Esto le puede costar a usted caro Yo le haré pagar sus insolencias Y al decir esto se levantó con aire iracundo Pero la mula que tenía el cabestro Avelino se asustó y tirando lejos la carga empezó a concovear dando patadas en torno suyo y el maldito tuvo que hacerse a un lado En ese momento uno de los muleros subió a toda prisa la cuesta y acercándose a la prófuga la cubrió de improperios e insultos Ya para entonces se habían llegado las demás mulas y todos los arrieros y Avelino entablando conversación con ellos siguió la marcha en su compañía El tuerto y el sabanero se habían quedado a un lado del camino conversando entre sí en voz baja Un rato después yendo Avelino por una angosta senda por la que le era preciso oír uno en pos de otro sintió que le tiraban la ruana por detrás y oyó la voz del sabanero que le decía con tono amenazante Escuche usted Tengo que hablarle ¿Qué más se le ofrece? Hable en voz baja porque nos pueden oír Yo no tengo secretos con usted No tenía más que decirle sino que si algún día sé yo que usted ha contado la conversación que tuvimos allá abajo ¿Qué sucederá? Que no la contará por dos veces Entiendo que usted me amenaza No piense que es sólo una amenaza Sé de lo que usted es capaz ¿Me da usted su palabra de que callará? Yo sabré lo que debo hacer Cuidado le puede costar a usted la vida Nada me arredra Cumpliré con mi deber Está bien Por ahora no tengo otra cosa que añadir Después nos veremos Al decir estas palabras se quedó atrás con su compañero Avelino miraba cada momento por el camino para ver si realmente sus enemigos se habían quedado atrás Le vio tomar el camino de abajo y se persuadió de que se habían vuelto El sol empezaba a bajar hacia el poniente y no distaba mucho ya del Magdalena del sitio en que se hallaban cuando Avelino y sus compañeros llegaron a una venta donde dijeron los arrieros que tenían que detenerse para esperar otra partida de mulas que venía atrás Avelino había ofrecido entregar aquel dinero esa misma noche así si permanecía con los muleros le sería imposible llegar antes de oscurecer a la orilla del río y estar en onda aquel día Decidió pues seguir solo Sus perseguidores pensaba se habrían quedado atrás y probablemente viéndolo acompañado no querrían llevar a cabo su criminal proyecto Sin embargo quiso tener la precaución de no decirle a nadie que pensaba seguir solo al contrario anunció que se quedaría allí con los muleros y entró a la venta en busca de un sitio fresco para tomar la siesta Apenas se vio solo en el corredor interior saltó un cercadito pasó prontamente a un sitio abierto y enseguida se internó en el monte que estaba detrás de la casa caminó largo trecho por el medio de los árboles y breñas sin acercarse al camino real pero al fin una alta roca y muchos espinos le impidieron el paso y tuvo que tomar a la derecha en busca del camino no viendo nada sospechoso en torno suyo y estando la ruta sola y tranquila iluminada tan solo por un bello sol vespertino abelino alentado con la idea de que había pasado el peligro echó a andar alegremente cuesta abajo brincando con agilidad de una piedra a otra y al mismo tiempo cantando un refrán popular buenas tardes caballero gritó delante de él una voz burlona y un hombre se puso de frente en la orilla debajo del camino era el tuerto Nicolás no camine tan a prisa que ya lo alcanzaremos exclamó la voz de Ramón abelino que se quedó abelino de una pieza se encontraba en medio de los dos y comprendía que era imposible huir hacía media hora que sus enemigos le aguardaban en aquel sitio cuando se separaron de él fingieron devolverse pero en lugar de hacerlo habían tomado una senda que acortaba el camino para los de a pie y que iba a desembocar en aquel paraje adivinaron que abelino se pararía al fin de los muleros que caminaban muy despacio y que seguiría solo adelante creyéndose libre de sus perseguidores el sabanero se acercó a su víctima con aire resuelto diciéndole ahora amigo haremos mejor el trato que el que propuse a usted allá abajo al decir esto le hizo una señal al tuerto y entre los dos le arrojaron al suelo y le envolvieron la ruana en la cabeza arrastrándole hacia el monte abelino abelino procuró defenderse pero no pudo hacer nada habían llegado encima de un barranco a orillas del camino y allí se detuvieron entregue usted el dinero dijeron no no lo haré contestó casi ahogado el infeliz haciendo el carriel con las manos para impedir que se lo quitaran suelte usted las manos jamás imbécil de todos modos te limpiaremos dijo entre dientes Nicolás solo con la vida un bofetón inundó de sangre la cara de la víctima ¿no sueltas? no aunque me maten así será puesto que tanto has hablado de morir exclamó Sabanero desenvainando un puñal no le mate usted dijo el zapatero interponiéndose no es necesario Avelino se había tirado al suelo y tenía abrazado el carriel dando gritos y pidiendo socorro cállate no me callo ya ve compañero que es preciso hacer callar a este majadero no todavía no gritó el zapatero interponiéndose delante de la víctima pero en ese momento oyeron el ruido de paso sobre el pedregoso camino el zapatero se inmutó y en su turbación se hizo a un lado inmediatamente el puñal del sabanero atravesó el costado izquierdo del desgraciado y lo obligó a soltar el carriel dando un lastimoso quejido las pisadas de varios caballos se oyeron muy cerca los asesinos se inclinaron arrancaron el carriel de los desfallecidos brazos de la víctima y huyeron llevándose el dinero pero dejando olvidado el puñal las personas que venían por el camino no vieron ni oyeron nada pasaron por el pie del barranco que estaba el moribundo sin percibirlo y siguieron su camino largas horas permaneció el desgraciado sin sentido mientras que emanaba de su ancha herida sangre hasta que corriendo por entre las grietas del barranco llegó a orillas del camino y formó una charca al fin se ocultó el sol y llegó la noche cuando la oscuridad había invadido toda la parte baja de la montaña y los animales diurno se habían retirado para dar lugar al mundo nocturno que se despertaba con la fresca abellino volvió en sí y se encontró sin fuerzas y casi sin vida en medio de una pavorosa soledad entonces exhaló un hondo suspiro y con voz desmayada empezó a pedir socorro en ese momento un joven bogotano subía a la cuesta silbando alegremente un área de ópera de repente el caballo que montaba dio un resoplido asustándose con la charca de sangre que vio en el suelo y dando un brinco le puso a punto de perder los estribos a ese tiempo oyó el viajero un doloroso gemido y vio moverse un bulto en medio de las sombras al momento se desmontó y trepando por el barranco se acercó al postrado cuerpo de abelino en breves palabras se puso al corriente de la situación del peón pero con el esfuerzo que hizo para hablar la herida que se había cerrado mercedas fresco de la tarde se volvió a abrir y perdió nuevamente el sentido el joven le vendó lo mejor que pudo y montando prontamente fue a la venta e hizo llevar un guando hecho de ramas para que sacasen al mísero abelino del monte al siguiente día entraba al valle nuestro héroe en un guando y seguido de una turba de curiosos el tuerto Nicolás y el sabanero le vieron pasar y se estremecieron mejor mejor hubiera sido dijo el tuerto a su amigo que lo hubieras matado quien me lo quiso impedir yo pero creía entonces que su muerte no era necesaria para nuestra salvación ya lo ves ahora hablará tenemos que irnos de aquí entre ambos pero no juntos anoche arreglé mis cosas para el caso de que el majadero se le antojara no morirse y puedo irme ahora mismo yo me voy para la sabana yo para el magdalena adiós amigo buen viaje pueda ser que no sea la última vez que nos veamos sobre todo te recomiendo el silencio es preciso no dejar huella yo cambiaré de nombre pero a mí me conocen en todas partes no puedo ocultar mi ojo añadió el tuerto con aire sombrío mientras que las autoridades le tomaban trabajosamente declaración al herido los dos asesinos se separaban tomando vías diferentes larguísimos días y largas semanas permaneció el desgraciado abelino entre la vida y la muerte pero gracias a su madre que si no lo cuidaba con una ternura que no estaba en su carácter a lo menos le atendía con constancia y merced a los remedios y recursos administrados por su patrón entró al fin en convalescencia al tiempo de rendir su declaración recordó abelino que el zapatero había procurado salvarle la vida y no quiso hablar de él cuando dijo que Ramón el sabanero le había dado la puñalada le preguntaron ¿iba solo? no ¿quién iba con él? no supe ¿no conoció usted al compañero de Ramón? el hombre que iba con él nada me hizo dicen que era Nicolás el zapatero no supe no se me acercó fue imposible hacerle decir otra cosa y a causa de esa declaración no persiguieron al zapatero no faltó quien le refiriera Nicolás la declaración de abelino y viendo que no le había acusado volvió al día siguiente al pueblo sin que nadie hubiese sospechado su huida su última aventura le hizo mucha impresión y resolvió dejar semejante manera de ganarse la vida aunque todos sospecharon que él había tenido parte en aquel crimen como no le pudieron probar volvió a establecerse tranquilamente como zapatero sin que nadie se atreviese a acusarle compró algunos materiales y como era cumplido y trabajaba bien en breve tuvo numerosa clientela abandonó completamente las malas compañías y aunque era adusto y mal modado consiguió al fin casarse con una mujer que le dominaba y no le permitía apartarse del camino derecho hay hombres que necesitan absolutamente que les gobierne una mujer así Nicolás fue honrado mientras vivió su madre se hizo bandido cuando perdió ese respeto y después volvió al buen camino a encontrar a otra mujer que tomaría las riendas del gobierno de su casa al cabo de breves días la policía atrapó el sabadero Ramón le juzgaron y probándole ese crimen y otros muchos le condenaron a presidio por diez años han pasado ya cerca de diez años cuando los acontecimientos nos vuelven a llevar al pueblo del valle un bello sol de diciembre se ocultaba tras los montes y el delicioso perfume de los arbustos florecidos que tanto abundan en aquel lugar por dicho mes penetraba por todas partes en la calle más larga y más recta del pueblo encontramos a un conocido nuestro aunque su aire respetable y su aspecto menos adusto le han hecho cambiar en muchas cosas menos el ojo tuerto el zapatero Nicolás estaba sentado a la puerta de su tienda teniendo su sillón de cuero recostado contra la pared y tomaba el fresco tranquilamente fumándose un tabaco y oyendo la charla animada de dos niños de cuatro y cinco años de edad que jugaban en torno suyo sobre el empedrado de la calle su único ojo útil se fijaba con distracción en las casas de la calle y una sonrisa irónica le hacía plegar los labios al notar que cada una de las viviendas de los vecinos parecía haberse apropiado el carácter de su dueño así algunas se ostentaban en la orilla de la calle tiesas y entonadas bien blanqueadas y limpias y parecían mirar con orgullo a las demás por en medio de sus ventanillas de madera otras torcida y de mal talante sostenían el techo como lleva el hombre ebrio su sombrero y recostadas sobre los nudosos puntales se inclinaban hacia delante con aire indeciso más allá había algunas que procuraban ocultar su miseria y visible deterioro bajo varias capas de pañete y blanquimientos diferentes haciendo así notar más su ruina evidente mientras que las más hipócritas se retiraban en los rincones y así les devolvían la espalda como escandalizadas al hacerse cargo del manejo impropio de las demás entre otras cosas curiosas notaba Nicolás que su casa era la única tuerta que había en toda la calle pues tenía sólo una ventana estaba tan embebido nuestro zapatero en esta contemplación que no reparó en que le miraba con atención un hombre envuelto en una gran ruana parda y provisto de un enorme sombrero de los que llaman de tapia pisada los que usan solamente los indios en las tierras frías el hombre se había detenido en la esquina más cercana pero después de haberle mirado un rato bajó la calle caminando con dificultad y se detuvo al frente del discípulo de San Crispín oiga prorumpió con voz ronca el forastero el demonio que lo hubiera conocido a usted y de veras es Nicolás el caballero esta última palabra la acentuó con insolencia Nicolás miró un momento al hombre pero como no le conocía le dijo condes que se le ofrecía usted me hablaba si le hablaba contestó el otro y calándose el sombrero y mudando de voz añadió podía usted indicarme buen hombre dónde podré encontrar posada esta noche yo no soy buen hombre insolente y no queriendo seguir la conversación se puso en pie y se preparaba a entrar en su casa cuando sintió una mano sobre el hombro y oyó que su interlocutor le decía bien lo sé que no eres bueno pero por lo mismo tengo que hablar contigo nicolás se estremeció había reconocido al fin a ramón el sabanero te fugaste de presidio exclamó no mi buen comportamiento en los últimos años obligó a los directores de la penitencería a que me rebajaran la pena nicolás estuvo callado la vuelta de su ex compañero de antaño no le convenía absolutamente y aturdido y temeroso no encontraba qué decirle parece que mi venida no te gusta al contrario así se ve pero yo vengo desde Bogotá hasta aquí solo por verte podemos hablar en tu casa no espérame aquí un momento voy a traer mi sombrero e iremos a conversar donde no nos oigan quien nos oiría en tu casa mi mujer soy casado nicolás dejó a ramón en la puerta y entró a casa pero no solamente tomó la ruana y el sombrero sino que por precaución se armó con un cuchillo que ocultó de prisa en un bolsillo ramón notó su movimiento y mostrándoselo le dijo amigo esa precaución es inútil yo no acostumbro a trabajar en vano al contrario te necesito vivo el tuerto se inmutó pero no le contestó nada y haciendo entrar a los niños que habían estado escuchando la conversación sin comprenderla cerró la zapatería y se echó a andar con su compañero aunque ya había oscurecido completamente y no se veía en el poniente sino la luna que parecía un hilito de plata la noche era luminosa como lo son siempre las de diciembre en las tierras templadas y calientes el cielo estaba cubierto de estrellas y la vía láctea daba un reflejo en extremo brillante los dos hombres se miraban de vez en cuando el uno con envidia y rabia concentrada y el otro con temor y disgusto y en verdad que formaban un curioso contraste el zapatero vestido de paño con roana buena sombrero de hippie bagpa y botas el expresidiario cubierto de harapos cuyo sombrero andrajoso le batía el cuello y apoyando dolorosamente el pie en el suelo teniendo en los tobillos las cicatrices de los grillos que había arrastrado durante tantos años de repente el sabanero se detuvo y mirando de hito en hito a su compañero exclamó con una maldición nunca he entendido porque habiendo estado juntos persiguiendo a Abelino a ti te perdonaron y a mí me condenaron a presidio cállate no hables tan necio dijo el otro lleno de miedo y añadió yo no hice nada Abelino ni olvidé cosa alguna al lado del herido como tú el puñal lo conocían muchos y quien se aprovechó de la mitad del dinero como nadie supo eso si el diablo te protegiera tuerto si sigue estando esos gritos me vuelvo interrumpiéndole el triste Nicolás cuya voz temblaba de rabia y temor de que oyesen aquellas voces si tienes razón es preciso ser prudentes parece que ese sistema es el mejor lo cierto es que a ti te tocó la comodidad y a mí la cárcel yo no cogí sino la parte que me tocaba también te tocaba el presidio hipócrita no hables así pueden oír qué me importa a mí durante este diólogo había llegado ya a una calle retirada y en donde no había casas y casas por un lado y por el otro estaban haciendo un edificio entre ambos se entraron sobre unas vigas tras los cimientos empezados sitio retirado en donde nadie les podría oír ni ver ahora veamos qué es lo que quieres decirme y no perdamos tiempo quiero que me ayudes en una empresa qué clase de empresa yo ahora no me ocupo sino de trabajar y como soy casado tengo mis deberes qué más deber que ayudar al que sufrió el infierno para librarse y darte plata por mí bueno está el cuento te ríes te advierto que no me ando por las ramas y que si no hace lo que quiero me vengaré no puedes hacer nada dónde están las pruebas y los testigos que tienes contra mí déjate pues de amenazas y veamos el asunto que te trajo quiero que me acompañes al lugar donde dejé enterrado el dinero que tenía antes de que me cogieran ¿dónde es eso? preguntó el zapatero con animación ¿me consideras tan tonto que te lo vaya a decir desde ahora? primero necesito saber quién habita la casa en que yo vivía antes vive Juana la lucero y su hija lucerito bien ¿a qué hora se acuestan? cuando sale de allá Avelino que es el novio de la muchacha dicen que no es tan tonto la muchacha tiene sus realitos de dote Avelino Avelino con novia y novia rica ya iremos a darles un susto habla por ti yo no trabajo en esas cosas esta vez no tengas cuidado no quiero irles a robar sino a sacar lo mío en esa casa dejé enterrado cuanto tenía ¿no necesitas más informes? eso me basta el zapatero se puso en pie y dijo con desabriento ya es tarde me voy Ramón le tiró de la ruana y le obligó a que se sentara de nuevo diciéndole ¿con qué te quieres ir después de que me arrancaste el secreto? escucha añadió ahora te vas pero a medianoche te espero en la esquina de tu calle llevarás una barra y un azadón pero no me repliques exijo que me acompañe no es a robar cobarde es a sacar lo que me pertenece pero ¿qué dirá mi mujer? aquí no le gusta que yo salga así esas horas ¿qué me importa tu mujer? a las doce estaré en la esquina y si no te encuentro allí iré a la casa golpearé gritaré levantaré toda la cuadra con mis voces proclamando lo que eres el zapatero lo que no le pedía el otro y volvió a su casa afligido y cabizbajo procurando encontrar en su mente alguna estratagema para desterrar del valle a su ex compañero de rapiñas cuando el reloj de la torre de la iglesia dio lentamente doce campanazos la noche había cambiado de aspecto el aire que soplaba con fuerza había traído sobre el valle una nube oscura que cubrió el brillo del cielo y la oscuridad era completa sobre la tierra así algunos momentos que Ramón había llegado al lugar de la cita y viendo que se pasaba la hora y no llegaba su compañero se dirigió a la casa pero al tiempo de llegar frente a la zapatería la puerta se abrió cautelosamente y Nicolás se presentó en ella envuelto hasta los ojos en un grueso valletón ¿olvidaste la barra y el azadón? preguntó Ramón aquí los tengo adelante después de haber andado algunas cuadras llegaron a una casita retirada dividida de la calle por una cerca de gradúas ¿tienen perro? preguntó Ramón empezando a cortar el bejuco que ataba las gradúas de la cerca del solar no sé eso lo veremos después y arrancando algunos palos de la cerca hizo un agujero suficientemente grande para que los dos pudiesen caber las gallinas que dormían en un limonero cerca de aquel sitio creyendo que algún zorro o roncho enemigo se les acercaba empezaron a chillar y llamarse unas a otras para darse parte mutuamente del susto que sentían y armaron tal gritería que despertaron a las demás aves de los corrales vecinos que también ayudaron a meter bulla malditos animales exclamó colérico ramón van a despertar a toda la vecindad y se acercó al árbol con intención de matarlas a palos no te acerques le dijo nicolás deteniéndole más bulla harán escondámonos por este lado hasta que se tranquilicen y tirando su compañero le habló que se metiera con él bajo un matorralito de jazmines y de norvios al cabo de un rato se calmó el rumor y los dos hombres saliendo de en medio de las ramas se dirigieron hacia la casa ahora me parece dijo nicolás que ya me puedes decir dónde está el santuario en la cocina contestó como todas las casas pajizas de tierra caliente la cocina se hallaba separada del cuerpo principal de la casa la noche se hacía cada momento más oscura y tanto que casi no se distinguía la sombra de la habitación después de haber andado un rato a tientas al fin dieron con la puerta de la cocina a la que estaba cerrada apenas con un rejo y un palo atravesado abrieron fácilmente y entraron el fogón entre las piedras en medio de la pieza daba un ligero resplandor que les permitió ver que no había nadie allí sin embargo un gato dormía entre la ceniza el cual asustado se levantó y quiso salir tropezando con los dos hombres los que no sabiendo qué era aquello con dificultad ahogaron un grito de terror el gato huyó despavorido y todo quedó otra vez en silencio manos a la obra exclamó Ramón enciende tú el cabo de vela que tengo aquí pero primero tráncate la puerta con aquel palo en aquel momento el reloj dio las dos de la mañana el sabanero se quitó la ruana y el sombrero tomó las herramientas se dirigió a un rincón de la cocina y empezó a acabar con gran ánimo mientras que el zapatero le alumbraba de repente se detuvo examinó el agujero que había hecho y tirando al suelo a la barra sin precaución dijo casi en voz alta se lo han llevado como lo sabes porque la tierra está fofa y además no encuentro la piedra que había puesto encima del hoyo eso no prueba nada cava otra vez es probable que hubiesen sacado la piedra pero sin encontrar la plata Ramón animado con estas palabras volvió a tomar las herramientas y empezó a acabar de nuevo pero fue en vano pues aunque hizo un hondísimo hoyo nada encontró entonces tirando otra vez de la barra del suelo se sentó con aire abatido y sombrío Nicolás indiferente e importándole poco las penas de su antiguo amigo se sentó también en silencio entre ambos miraban callados el agujero y la vela de ese bochispo roteando goteaba por en medio de los dedos del zapatero dejando una huella en el suelo se me ocurre una idea exclamó de repente Ramón no dices que la lucero y su hija estaban en la miseria y resultaron de repente ricas ricas no pero dicen que se encontraron un santuario ya ves mil demonios este santuario era el mío cuánto tenías pues no bajaba de 500 pesos frutos de muchos meses de de robos añadió el otro viendo que no continuaba no sabía que te hubiera ido tan bien Ramón continuaba mirando en torno suyo con ademán colérico ya que nada encontramos vámonos siguió diciendo el tuerto Ramón le miró con ira y dijo todavía no me queda una esperanza tal vez me equivoqué voy a buscar en todos los rincones de la cocina así lo hizo pero nada encontró en ese momento oyeron tal las cuatro de la mañana en el reloj de la iglesia entonces Ramón poniéndose la ruana y el sombrero sopló la vela sin hablar palabra y fue a abrir la puerta mientras que el zapatero recogía las herramientas el gato maullaba en la puerta tratando de entrar el bandido al verle quiso desahogar su rabia y dándole un puntapié al desgraciado animal fue a caer expirante a algunos metros de distancia pocos momentos después los dos hombres se separaban en la calle Nicolás tomó el camino de su casa y Ramón se perdió entre las sombras después de haberle dicho a su compañero nos volveremos a ver no se había equivocado Ramón la juana se consideró rica un día en que al querer sacar una piedra de un rincón de la cocina se encontró varias mochilas de plata y algunos trozos de oro machacados al momento compró la casita en que vivía y el terreno sobrante lo bastante para abastecer una tiendita de botiría con cuyo balance ganaba la vida en breve lucero como la llamaban desde su juventud se vio muy adulada y bien acogida por todos y se creía muy feliz puesto que no solamente vivía con desahogo sino que poco a poco iba formándose una dote a su hija con sus cortas ganancias la chica creció tan bonita como lo fue la madre y tuvo naturalmente varios pretendientes sin embargo se inclinó a Bellino quien a pesar de su salud hacha cosa desde la mortal herida que había sufrido y de que su madre era muy exigente y regañona tenía tal reputación de honradez y buen carácter que se granjeó no solamente la estimación de la madre sino el cariño de la hija el matrimonio se había arreglado definitivamente en aquellos días debiéndose celebrar apenas se abriesen las velaciones a principios de enero todos estos por menores lo supo Ramón en los siguientes días y sintió crecer en su corazón un odio tan mortal hacia su antigua víctima que creyó morir de ira y despecho si no se vengaba pronto y ponía término a la felicidad de Avelino he aquí un hecho extraño pero verdadero que se observa en mayor y menor grado en todo ser humano el hombre ama a aquel a quien ha protegido y hecho beneficios y odia a las víctimas de sus malas pasiones considerándolas seguramente como una viviente reprobación de sus actos además de todos esos motivos de odio que tenía hacia Avelino viendo en él la encarnación de su pasada vida Ramón no podía olvidar que aquel había sido la causa de su castigo además su furor llegó al colmo al descubrir que su víctima debía heredar sus más hábitos bienes y que desfrutaría de su tesoro mientras que maduraba sus planes el sabanero anduvo algunos días errante y ocioso por el pueblo obligando al zapatero a que le suministrase cuanto necesitaba su idea fija era reconquistar su dinero perdido y averiguó mañosamente si la Juana habría también enterrado sus economías y si en su casa guardaba objetos de valor pero pronto se persuadió de que el dinero que tenían lo habían puesto a rédito y que las dos mujeres vivían modestamente y no poseían ninguna finca de valor además se encontraba imposibilitado para obrar con libertad estando bajo la vigilancia de la policía que no dejaba de inspeccionar sus movimientos y el temor de volver a presidio paralizaba sus intenciones criminales sin embargo una tarde tuvo un altercado con su ex compañero el tuerto Nicolás quien estaba ya cansado de sus exigencias y le notificó que no volviera a suministrarle más dinero exasperado con esto despechado y lleno de deseos de venganza se dirigió al caer el sol a la casa de Abelino llegando a ella en el momento en que el peón salía de allí para ir a visitar a su novia necesito hablar con usted le dijo entrando en la casa envuelto en la ruana y con el sombrero hacia los ojos tapados veamos qué quiere usted contestó el otro ofreciéndole cordialmente un asiento Ramón se sentó diciendo le advierto usted que es preciso que hablemos a solas está bien no hay nadie aquí como usted ve como que usted no me ha reconocido preguntó el bandido levantándose el sombrero y descubriendo su faz morena y escualida y su mirada torva y audaz Ramón exclamó Abelino apartándose instintivamente de su visitante el mismo contestó el bandido qué quiere usted de mí se lo diré a usted no tengo un real para almorzar mañana y necesito plata hace pocos días que salí de la penitenciaría y mientras estuve allí me robaron lo que tenía hablaba Ramón con los ojos blancos y Abelino creyó que su acento era humilde así fue que le tuvo lástima no puedo darle a usted plata le dijo pero si quiere trabajo trabajo lo que pido es plata contestó el bribón poniéndose en pie lo siento pero no tengo dijo Abelino fríamente el sabanero se le acercó y le dijo con su voz ronca insolente le aconsejo usted que me dé lo que le pido lindo consejo de amigo pretende usted que yo le dé plata porque intentó matarme una vez usted mismo lo dijo por culpa suya me mandaron a presidio por usted me quedé en la miseria y usted se irá a los infiernos cuando yo le mande allá muy agradable le pareció usted el presidio puesto que quiere volver a él no tanto como encontrará usted mi cuchillo calentando malcriado exclamó el sabanero furioso abelino estaba cerca de la mesa donde por casualidad se hallaba una escopeta de su uso la tomó y se la mostró al bandido diciéndole si hace usted un movimiento se la disparo a bocajarro ojalá dispare usted iría al presidio en mi lugar no porque tendría testigos a mi favor efectivamente dos arrieros amigos de abelino se habían detenido a la puerta y presenciaban toda la escena ramón les vio y calándose el sombrero con aire resuelto dijo yo no tengo armas así era en efecto volveré después añadió entre dientes y arreglaremos cuentas ¿qué sucede aquí abelino? preguntó uno de los recién venidos este hombre que ha venido otra vez amenazarme no tenga usted cuidado contestó uno de los arrieros si usted quiere se lo llevamos al alcalde para que le haga poner en la cárcel no hay necesidad contestó para qué me había de querer matar además él sabe que si vuelve yo tengo con qué defenderme el otro arriero que había estado mirando al sabanero de hito en hito exclamó cojamos a ese hombre no es nada menos que ramón el sabanero que le importa a usted quién soy dijo el bandido con insolencia a mí personalmente nada pero si a las autoridades puesto que usted debe de haberse fugado de la penitenciaría aunque no tengo cuentas que darle a nadie diré aquí que me pusieron en libertad de quince días quítense de en medio añadió me voy por ahora abelino pidió que le dejase salir y en breve se perdió en lontananza el ruido de sus pisadas no se quede usted solo esta noche abelino le dijo uno de sus amigos aquel hombre tiene muy mala cara para qué me había de hacer daño yo no tengo aquí nada que me pueda robar si me vuelve amenazar le pondré la queja al juez no sea imprudente eso puede ser serio si a ustedes les parece así por qué no se quedan aquí esta noche acompañándome no podemos hemos ofrecido quedarnos en la casa de don Bernardo para madrugar recoger las bestias porque debemos llevarle mañana a facatá y va unas cargas de azúcar pero repuso el otro creo que sería más prudente que fuera usted a quedarse esta noche en casa del patrón jose si usted quiere le acompañaremos hasta la puerta no no señores muchas gracias prefiero quedarme en casa esta noche mañana veremos lo que hay que hacer no fue posible que se persuadiera a velino de que corría riesgo aquella noche y los dos arrieros se separaron de él recomendándole que cerrara bien las puertas efectivamente esa fue la única precaución que tomó quedándose en su casa en lugar de salir entre tanto nuestro bandido pasaba el río y volvía al pueblo al principio caminó lo más a prisa que pudo pero poco a poco fue deteniendo el paso y se dirigió lentamente con la cabeza inclinada y la mirada torva hacia la casa del zapatero la mujer de Nicolás que le vio llegar le dijo a este allá viene otra vez aquel hombre de la ruana parda que tanto te ha buscado últimamente no me gusta ten cuidado esas amistades no son buenas Nicolás no contestó sino que salió a recibirle y después de haber hablado algunas palabras en voz baja se fueron juntos la mujer del zapatero permaneció en la puerta y con la mirada le siguió hasta que se perdieron en medio de la oscuridad presiento alguna desgracia pensó ella y se fue a sentar en un rincón de la casa con aire abatido ya de noche volvió Nicolás ebrio su casa y a esa misma hora Ramón con paso incierto y la mirada encendida por el licor se dirigía otra vez hacia la casa de Abelino era una bellísima noche llena de claridades y de sombras misteriosas de luces vagas y momentos de oscuridad repentina lejanos relámpagos resplandecían por instantes iluminando el paisaje con rojos tintes y haciendo contraste con el azuloso brillo del planeta Júpiter y la callada armonía de los demás luceros el bandido penetró con los movimientos rastreros de la serpiente por debajo del cercadito degrado ante el solar de Abelino se acercó cautelosamente a la casa y empujó las puertas y ventanas una a una todas estaban cerradas y trancadas por dentro entonces se detuvo un momento a meditar en lo que haría inclinándose recogió algunas piedras que encontró en el suelo se llenó con ella los bolsillos y tomó el camino del solar lo atravesó y se acercó a la manguita donde vacían las dos mulas y el caballo de Abelino los animales estremecieron al ver la sombra del sabanero y salieron corriendo en diferentes direcciones él les tiró algo los animales estremecieron al ver la sombra del sabanero y salieron corriendo en diferentes direcciones él les tiró algunas piedras con las que se asustaron aún más y con la bulla que hicieron despertaron los perros de las casitas más vecinas los que empezaron a salir y a aullar por todas partes seguramente Abelino no tenía perro puesto que no se oyó ningún ladrido cerca el bandido se agazapó y ocultó tras unos matorrales cerca de la vereda que conducía del huerto a la manga y permaneció allí largo rato viendo que todo volvía a calmarse y que en la casa nadie se movía recordó que los animales más ruidosos eran las gallinas y empezó a tirar piedras del lado en que éstas dormían espantando al mismo tiempo a los animales de la manga la bulla fue entonces peor y el cacareo de las gallinas y las carreras de las mulas y el caballo despertaron a los habitantes de la casita Abelino se incorporó sobresaltado llamó a un muchacho que le servía de peón y dormía en la sala y preguntó si había oído el ruido en el solar sí contestó seguramente son las vacas del potrero de don Bernardo que se quieren entrar anda a ver qué es lo que hay el bandido oyó abrir la puerta de atrás de la casa y se volvió a ocultar entre los batorrales creyó que la sombra que se acercaba era la de Abelino y desenvainando un cuchillo aguardó el muchacho pasó a su lado casi rozando con él pero nada vio y volvió a entrar en la casa diciendo no vi nada don Abelino la noche está oscurísima esta escena se repitió varias veces durante la noche Abelino que tenía un sembradito de maíz en el solar y temía que se entrase el ganado a hacerle daño se olvidó con esa precaución el riesgo personal que corría ya habían cantado todos los gallos de la vecindad y se notaba sobre los cerros a espaldas del valle un resplandor vago precursor de la aurora cuando Ramón fatigado con su incómoda posición entumecido e impaciente se levantó del suelo donde había permanecido oculto y fue a dar una vuelta en torno de la casa se acercó nuevamente a todas las puertas y las empujó deteniéndose particularmente junto a aquella que daba sobre el paticito interior y dio varios golpes contra la pared y la ventanilla del dormitorio de Avelino enseguida se acercó para procurar oír lo que pasaba adentro oyó la voz de Avelino que decía dirigiéndose a su madre ya casi será la madrugada y he estado yendo a andar por el lado del contorno de la casa dando golpes contra las paredes este muchacho no habrá visto bien y de seguro que se han entrado las vacas al maizal yo mismo voy a ver Ramón no quiso escuchar más de un salto volvió a su escondite y se situó entre las altas plantas que crecían a la orilla del sendero que conducía al maizal Avelino abrió la puerta con precaución la aurora aunque no alumbraba todavía daba cierta claridad indecisa y bajo esta media luz los objetos tomaban extrañas formas el pobre hombre creyó notar bultos y sombras que se movían por el lado de la cementera y se dirigió a ellos pero apenas había dado algunos pasos por la vereda dio una gran voz y cayó de espalda sobre la hierba cubierta de rocío me han matado exclamó apoyando las manos sobre el pecho y procurando ponerse en pie pero no pudiendo levantarse volvió a dar consigo en el suelo el asesino salió entre las matas con el cuchillo ensangrentado en la mano e inclinándose sobre su víctima la miró Avelino volvió a los ojos y fijándolos en su verdigo le miró con la expresión de profunda melancolía y dolorosa reconvención Ramón se estremeció y como obrando bajo un impulso para él entonces desconocido y atraído por la mirada luminosa de su víctima permaneció allí sin movimiento y aterrado hasta que vio pasar por la fisionomía del caído la última agonía de la muerte aquella escena muda duró apenas algunos segundos pero el bandido creyó que aquella agonía había durado años de horrible martirio para él en ese momento oyó pasos que se acercaban y por primera vez de su vida huyó despavorido llevando clavada en el corazón la horrible saeta del remordimiento entre tanto la madre de Avelino que le había sentido levantarse oyó enseguida el grito que dio al caer se incorporó a prisa y saliendo en medio vestir se dirigió hacia el cuerpo postrado de su hijo la aurora con su luz de grama iluminó casi de repente el paisaje descubriendo al mismo tiempo el lívido cadáver de Avelino la desgraciada madre se tiró sobre él y abriéndole la camisa encontró sobre la región del corazón una horrible herida mientras eso Ramón huía las sombras de la noche habían desaparecido para dar lugar a la claridad del sol aturdido aterrado temblando asustado con el ruido de sus propias pisadas temiendo encontrarse con alguien que pudiera verle y al mismo tiempo lleno de horrible cobarde miedo al encontrarse solo permaneció largo rato oculto detrás de un barranco de otro lado del río pero la luz era más clara en cada momento y oyó lejanos gritos y rumor de la gente que acudía al lugar donde se había perpetrado el crimen era imposible permanecer más tiempo allí los ojos de su víctima no se le apartaban de la memoria un momento y los veía en todas partes no era imposible estar solo salió de su escondite tomó una calle excusa de sin que nadie le viese llegó a la casa de su antiguo cómplice en el momento en que aquel salía a la puerta al ver a aquel hombre desgreñado y con los cabellos llenos de las hojas secas y basuras que se le habían pegado durante su fuga por debajo de las cercas al notar su mirada torva y despavorida sus vestidos ensangrentados y aspecto asqueroso y fatal el zapatero sintió circular por sus venas una corriente helada y se estremeció ¿por qué vienes sin sombrero? preguntó sin saber lo que decía el otro se puso la mano en la cabeza y por primera vez notó que le faltaba el sombrero no sé contestó con dificultad se quedaría allá ¿dónde? hombre allá y déjame entrar y precipitándose en un rincón de la zapatería fue a caer temblando sobre un banco allí permaneció callado oculta la cara entre las manos y sin querer responder a las preguntas del zapatero solamente de vez en cuando murmuraba entre dientes los ojos me han matado una hora después se presentaban las autoridades en casa de Nicolás preguntando por Ramón el sabanero el tuerto le mostró temblando pero el asesino no se movió ni quiso contestar a ninguna de las preguntas que le hacían al fin al fin se le ocurrió a uno de los circunstantes decirle de repente aquí tienen ustedes su sombrero pónganselo y en marcha hacia la cárcel mi sombrero sí aquí lo tiene usted no es suyo sí démelo donde lo dejó anoche le preguntaron no fue posible hacerle contestar pero las pruebas eran tan convincentes que le llevaron para la cárcel en unión del tuerto en cuya casa habían encontrado al asesino el zapatero no las tenía todas consigo y temblaba pensando que se podía llegar a saber que él había tenido que darle el cuchillo a Ramón para que perpetrase el crimen la noche anterior se lo había pedido amenazando matarle si no le daba lo que pedía pero felizmente para el tuerto el sabanero parecía haber cambiado de carácter desde aquella madrugada callado taciturno no hablaba sino de aquello que no podía evitar y a todos los cargos que le hicieron contestaba solamente inclinando la cabeza Ramón fue condenado al máximo de la pena es decir diez años de encierro penitensario oyó la sentencia en silencio pero agitado y temblando y esa misma noche le acometió una fiebre violenta apenas duró algunos días su delirio era constante repitiendo sin cesar esos ojos esos ojos Dios mío me atraviesan como un puñal me reconvienen me persiguen me prenden me matan quítenlos de la pared que me miran desde allí arránquenlos del suelo que me atraen escóndame ocúltenme que no puedo verlos sin morir después de la muerte de Ramón y no entrando en realidad nada contra Nicolás le soltaron al fin y él volvió a su casa mohino y cabizpajo pero desde aquel tiempo su mujer no tuvo por qué quejarse de él era un modelo de humanidad y honradez y la madre de Abelino preguntarán parece que entre la gente del pueblo tienen una manera de sentir diferente de la nuestra Regina se afligió los primeros días pero en breve se le secaron las lágrimas manifestándose sumamente airada cuando le pasaron la cuenta de lo que había costado el modesto entierro de su hijo me han hecho gastar mucho dinero en el entierro decía y ahora que ya no tengo quien trabaje para mí cómo podré reponer esos pesos Abelino se fue para toda la vida antes de poderme dejar algo de consideración para mi vejez cuántas veces le dije que comprara terreno en torno de la casa para no tener que pagar el arriendo muy dura es la vida en verdad añadía dando un suspiro fin hoy leemos mi madrina siendo yo niño de esto hace muchos años cuando mi madre y mis hermanas preparaban alguna masijo o cosa delicada para cuya cooperación no necesitaban de mis deditos que en todos se metían ni de mi lengüita que todo lo repetía todas decían en coro que lleven a Panchito a casa de su madrina yo escuchaba esta sentencia sin apelación entre alegre y mohino y salí de la casa muy despacio siguiendo a la criada a media cuadra de distancia y deteniéndome a cada momento para atar las correas de mis botines y recoger la cacucha que me servía de pelota y así distraía las penas de mi destierro sin embargo al llegar a casa de mi madrina las delicias que me aguardaban allí me hacían olvidar las que perdía pero antes de entrar digamos quienes éramos mi madrina y yo yo ab joven principium era el último de los diez hijos que mi pobre madre dio luz mis nueve hermanas mayores no mide el otra más menos que las nueve musas de Apolo y yo era naturalmente en la familia considerado como un fénix un portento en ella abundaban dos plagas pobreza y mujeres mi padre después de trabajar mucho y como un esclavo murió a poco de nacido yo dejándonos escasamente lo necesario para vivir con humildad mas a pesar de nuestra pobreza vivíamos todos unidos y satisfechos preciosa medianía por cierto en la que se vive sin afanes y contento y tranquilo doña maría francisca pedroza mi madrina tenía unos 65 años cuando la conocí o más bien cuando mis recuerdos me la muestran por primera vez era la última persona que existía de esa rama de nuestra familia se preciaba de haber conocido mucho a los virreyes y frecuentado el palacio en esos tiempos y se lamentaba amargamente de la independencia que había asumido a su familia en la pobreza quedándole a ella por único patrimonio una casita cada vez que estallaba una revolución mi madrina se mostraba muy chocada asegurando que este país no se compondría hasta que volvieran los españoles era de pequeña estatura y enjutas carnes morena de test de español viejo es decir amarillenta ojos negros y pequeños y nariz afilada no debía en fin de haber sido bonita en sus mocedades y mis hermanas sospechaban que por eso había permanecido soltera y era acérrima enemiga del matrimonio vivía sola con dos criadas a quienes había recogido desde pequeñas y a quienes no pagaba sino cómo y cuándo lo tenía por conveniente dándole su ropa a larguísimos regaños y muchos pellizcos por salario se mantenía haciendo dulces bizcochillos chocolate y velas y sacando guardiente que entonces era de contrabando este negocio lo procuraba ocultar a todos y particularmente a los muchachos pero lo hacía con tanto misterio que naturalmente picó mi curiosidad de niño por lo que resolví averiguar a todo trance aquello que me ocultaban no tuve que aguardar mucho un día se incendió algo y tuvieron que abrir la puerta y salir al patio a buscar agua aproveché ese momento de afán y penetré a hurtadillas al recinto fedado examiné sin que cayeran en cuenta de mi presencia las vasijas de extraño aspecto y las maravillosas maniobras que se hacían allí inmediatamente que fui a casa y pregunté a mi hermana mayor lo que aquello significaba me lo explicó recomendándome el mayor sigilio pues mi madrina correría riesgo si la policía lo llegaba a descubrir guardé el secreto y mi madrina nunca supo que yo era poseedor de él ahora veamos cómo era la casa en que vivía la habitación de mi madrina cita en las nieves no lejos de la plazuela de San Francisco perdone el lector quiero decir la plaza de Santander era pequeña pero suficiente para su moradora a la entrada después de atravesar el San Juan empedrado toscamente se encontraba un corredor cuadrado separado del patisito por un pollo de adobes y ladrillos el cual estaba también empedrado pero lleno de arbustos y flores por lo que era para mi imaginación infantil un verdadero paraíso que comparaba con los de los príncipes y princesas de los cuentos que me refería a Juana una de las criadas de mi madrina todavía me represento aquel sitio como era entonces veo el alto romero siempre florido el tomate quiteño el ciruelo y el retamo a cuyo pie crecían en alegre desorden en medio de las piedras arrancadas para darles holungura algunas plantas de malvarrosa muchos rosales llamados de la alameda de Jericó etcétera a la sombra de estos se extendía mullida alfombra de manzanilla trinitarias matizadas y olorosas los pensamientos que reemplazan ahora las trinitarias no tienen perfume y un fresal entre cuyas hojas me admiraba de encontrar siempre alguna frutilla en contorno de la pared crecían algunas matas de novios de boquiabiertos y de patita de tórtola en el pollo que separaba el patio del corredor se veían tazas de flores más cuidadas contenían farolillos blancos y azules ridículos amarillos oscuras y olorosas pomas botón de oro y de plata pajaritos de todos colores y otras plantas en las columnas se enredaban don cenones y madres selvas y por último en el suelo al pie de cuatro grandes mollas con su capa de lama verde para coger agua al invierno se veían muchos tiestos de ollas y platones rotos en que crecían los piecitos que debían ser trasplantados a su tiempo casi todas las flores que prefería mi madrina han perdido su auge y no se encuentran ya sino en las anticuadas huertas de los santafereños rancios después de merendar a las cinco con una hirviente jícara de chocolate acompañada de carne fría y tajada de plátano queso y pan mi madrina se envolvía en su pañolón de lana y poniéndose un sombrero de paja que tenía para ese uso salía al patio armada de un par de tijeras y podaba componía y arreglaba su jardín recortaba una flor aquí y allí para dármelas y yo las recibía como un precioso regalo pues era prohibido que tocásemos las flores además de este patio había otro detrás de la cocina en donde alrededor de un aljibe vivía multitud de gallinas pavos y patos y estaba el perro amarrado todo el día también había una huerta en que crecían malvas ortigas y hierbas en profusión pero en cuyo centro se hallaban varios manzanos y duraznos mientras que en las paredes del contorno se enredaban matorrales de curubos y bosquecillos de chisguá a veces también algunas matas de maíz y de papas pero las criadas no tenían tiempo para cultivarlas y así rara vez se arrancaban en sazón la salita tenía una ventana alta que daba sobre la calle con pollos esterados y en lugar de vidrieras un bastidor de percala dos canapés forrados en damasco amarillo de lana cuidadosamente cubiertos con sus forros blancos dos idén de ceraza desiguales cuatro grandes sillas de brazos y espaldar de cuero con árabes contorados y dos mesitas con sus cajones de niño dios completaban el ajuar de la sala olvidaba decir que en contorno de los cajones del niño dios se veían monos pavos caballos etcétera hechos con tabaco y con pastilla de papayeneja en la pared principal había un cuadro grande representando a nuestra señora de las mercedes a cuyo pie estaba Adán y Eva en el paraíso terrenal rodeados de fieras y en completa desnudez ligereza de vestido que no pude comprender nunca cómo la toleraba mi madrina sin escandalizarse pues ponía los gritos en el cielo o invocaba a todos los santos si por casualidad veía a una de mis hermanas vestida para alguna modesta tertulia por último había un pequeño San Cristóbal sobre la puerta de entrada y un San Antonio sobre la de la alcoba ítem más durante muchas semanas del año vivían en la mitad de la sala cubierto con una colcha un San Miguel que vestía mi madrina para la iglesia de San Francisco lo disfrazaba a última moda con mangas anchas o angostas corpiño alto o cotilla según se usaba en los días de su fiesta y se lo enviaban después a la casa para que le pusieran los vestidos viejos buenos para el resto del año cuando alguno criticaba a mi madrina su manía de vestir al pobre arcángel como los figurines de modas contestaba muy indignada ¿Acaso los santos han de estar peor vestidos que ustedes? La alcoba con su cama de blancas colgaduras y su canapé alto de patas y brazos tallados y dorados que ahora sería una curiosidad sus mesitas de costura y de hacer tabacos sus baules de extrañas formas y sus innumerables cuadros y estampas representando los actos de su devoción aquel olor a rosa seca y el viejo olor penetrante que tiene para mí tan tiernos recuerdos todo eso vuelvo a verlo y a sentirlo en mi sueño de hombre ya viejo y haciéndome niño otra vez miro que yo con el encanto de antes para despertarme de un doloroso suspiro contigo a la alcoba estaba el oratorio muy pequeño pero muy adornado y que todos los años llenábamos casi completamente con el pesebre además de mi madrina el tipo más curioso y digno de mencionarse que había en su casa era la criada más vieja la pobre cruz recogida desde niña en casa de mi madrina y no habiendo podido desarrollarse ni crecer bajo el régimen severo que se observó con ella su señora no podía convencerse de que no era niña ni joven y la reñía y le hablaba como a la infeliz china que más de cuarenta años antes había quitado de entre los brazos de su madre muerta de miseria a las puertas de su casa su madre había sido voluntaria y no queriendo abandonar el regimiento que seguía prefirió morir más bien que descansar cruz era pequeñita gruesa caria afligida extrañamente fea y tan inclinada al llanto que con la mayor facilidad prorumpía lágrimas y sollozos me gustaba mucho verla peinarse y coser proezas que ejecutaba los sábados en la tarde sentada a la puerta de la cocina verla quitarse el pañuelo y contemplar su cabeza casi pelada salpicada apenas por larguísimos mechones que ella trenzaba cuidadosamente una vez por semana era cosa de gran diversión para mí cruz en el apogeo de su fealdad se me parecía como la personificación del ídolo japonés que había visto en el instructor y al recordarlo me causaba una risa tan homérica y contagiosa que ella misma me acompañaba en mis carcajadas diciendo candorosamente sin saber la causa de mi alegría el niño Panchito sí que está contento la otra proeza la costura no dejaba tampoco de ser original para economizar tiempo según decía ella como le costaba mucho trabajo ensartar la aguja tanto había llorado que ya no veía ponía una hebra tan larga que gastaba por lo menos cinco minutos en cada puntada y casi lloraba cada vez que se le enredaba el hilo lo que naturalmente sucedía sin cesar casi toda la devoción de esta infeliz estaba concentrada en un santo ya no me acuerdo cuál cuya imagen tenía la cabecera de su cama y que decía ser milagroso porque se había retocado por sí solo efectivamente la desteñida cara del santo y sus marchitos vestidos habían tomado repentinamente un color vivo gracias a la paleta de uno de nuestros parientes que se había querido divertir burlándose de la pobre mujer pero después la vimos tan feliz y satisfecha con el milagro que nadie tuvo valor para desengañarla y murió convencida de que el santo se había retocado por amor a ella aunque mi madrina no había tomado hábito su excesiva devoción y lo mucho que frecuentaba las iglesias le habían hecho llevar en nuestra familia el sobrenombre de la beata su vida era monótona al par que variaba a su modo a las seis y media se levantaba el chocolate a la cama y después de tomarlo se ponía su salla de lana y su mantita de paño y sombrero de huevo frito y llevando muchas camándulas y libros de devoción se encaminaba a la veracruz la tercera y san francisco dar a la vez pasaba y acompañada por cruz con su gran tapete quiteño debajo del brazo oía muchas misas conocía a todos los frailes sacristanes y legos de pe a pa y hablaba con ellos en voz alta en los intermedios de las misas chanceándose con todos con su desembarazo de solo adquieren en las iglesias los que la frecuentan demasiado porque olvidan los sagrados del sitio y pierden el respeto a causa de la familiaridad que tienen allí a las ocho y media volvía a almorzar veía las cosas de la casa disponía los dulces bizcochos y espejuelos que debían hacer aquí bajo los cuidados de cruz y juana y después si no iba a visitar a algún miembro de la familia se subía al canapé de su alcoba y rezaba hasta que lo llevaban una buena taza de chocolate a las once pero estas oraciones tenían los intermedios más graciosos sin duda eran puramente maquinales y estaban pensando en lo que hacía en el interior de la casa así es que a cada rato interrumpía el rezo para llamar a cruz o a juana y si estas no oían se bajaba del canapé y con la camándula en la mano corría a la cocina colérica y gritando metieron el almidón le dieron de comer a los piquitos rayaron las sidras u otras cosas por el estilo si eso no se había hecho como lo tenía mandado arremedía sobre las criadas le tiraba de las orejas le daba empellones y al verlas hacer su voluntad dejando cruzbañada en lágrimas volvía tranquilamente a sus oraciones a la una comía y por la tarde se iba a oír algún sermón o los días de fiesta salía con las criadas a visitar alguna de sus vecinas o amigas viejas después de cerrar el portón con mil trabajos pues era preciso que las dos criadas y la señora ayudasen a hacer dar la vuelta a la enorme llave en la cerradura mi madrina la colgaba enseguida al brazo de juana para lo cual tenía una correa de cuero crudo recomendando no la fuera a perder a la oración volvía o inmediatamente se reunían en la sala o en la alcoba a rezar hasta las ocho juana había aprendido a rezar dormida y de rodillas pero la pobre cruz no podía menos que cabecear de vez en cuando atrayendo sobre su cabeza de mártir no muy blandos coscorrones a las ocho y media todas dormían así pasaron los días en aquella casa durante más de sesenta años sin otra variedad que la visita de alguna amiga o amigo viejo entre estos últimos había varios frailes que iban de visita por la tarde y después de tomar el chocolate con sus arandelas de bizcochos y dulces más de su agrado noté que muchas veces cerraban sigilosamente la puerta de la sala y mi madrina entraba y salía con aire misterioso mucho tiempo permanecí sin poder descubrir lo que aquello significaba pero una tarde me oculté tras un canapé y comprendí la causa del encierro después de cerrar la puerta mi madrina entró llevando algunas botellas de aguardiente y mistela y cuando hubo hecho probar a los dos frailes una copita de cada calidad le llenó las botellas que habían llevado para el caso y ellos ocultándola bajo sus hábitos salieron con aire confundido y humilde cuando alguno de los amigos o parientes de mi madrina enfermaba la primera que se presentaba en la casa era ella entraba hasta donde se hallaba el enfermo sin que nadie le pudiese detener lo examinaba con curiosidad y muy cariñosa le hablaba del riesgo que tenía de morir lo exhortaba que se arrepintiese de sus pecados y al salir aseguraba a la familia que estaba muy grave el enfermo y que probablemente su muerte sería próxima para lo cual era preciso prepararse con tiempo cuando moría algún niño la digna señora manifestaba mucho contento y reñía a los padres porque lloraban en lugar de estar llenos de júbilo al recordar que el angelito estaba gozando de la presencia de Dios esto no lo hacía porque tuviera mal corazón sino por un sentimiento de fe viva y verdadera y un profundo y sublime despejo de las cosas del mundo lo que recuerdo de aquellos tiempos con mayor dicha es el pesebre que encanto era el mío y el de todos los muchachos de la familia cuando llegaba diciembre desde principios del mes empezaban las circunciones en busca de helechos y musgos con que adornar el pesebre comíamos muy temprano mi madrina mis hermanas y yo las criadas de una y otra casa y nos encaminábamos al cerro cada cual llevaba un canasto a la medida de sus fuerzas y unas tijeras o navaja nos dispersábamos sobre la falda del Guadalupe Monserrate o la Peña en dondequiera que encontráramos alguna bonita rama de chite o algún musgo o helecho curioso lo arrancábamos con cuidado para que no se dañase al principio yo empezaba a llenar mi canasto con mucho juicio pero de repente lo abandonaba en manos de una de mis hermanas y corría atrás de algún brillante insecto o pintaba mariposa o atravesaba haciendo maromas sobre las piedras el río del Poquerón y desde allí recitaba mis versos favoritos otras veces me subía algún risco escarpado en busca de arrayanes uvas de aní o esmeraldas o olvidaba mi canasto de musgos con el encanto de encontrar una matita cargada de niguas oh alegrías oh emociones inocentes aún ahora después de tantos años y enfriado ya por la nieve del tiempo y de los desengaños me siento enternecida cuando mis pasos me llevan a aquellos sitios poblados por los dulces recuerdos de mi infancia en cada pliegue del terreno en cada piedra o risco veo aparecer retrospectivamente un niño risueño y feliz en el cual con dificultad me reconozco hasta que los últimos rayos de sol desaparecían de las más altas cimas de los corros no pensábamos que era preciso volver a casa entonces cansados pero formando proyectos para otro día proyectos que rara vez se cumplían contentos alegres y llenos de esperanzas bajábamos lentamente a la ciudad a veces antes de llegar el sol se había ocultado completamente y en su lugar la luna bañaba el tranquilo paisaje iluminando a lo lejos las plateadas lagunas de la sabana así se pasaron años y años me ausenté por mucho tiempo viví trabajé y sufrí en lejanas provincias tuve penas y alegrías inquietudes y satisfacciones pasó mi juventud murieron mi madre y mi madrina y se dispersaron mis hermanas y tan solo quedaban algunos pocos que recordaban nuestra niñez cuando volví solterón y viejo a Bogotá busqué con tierno afán aquel rincón oculto donde se despertó mi espíritu donde nacieron mis más puros afectos y empecé a pensar pero todo había cambiado ya la casa no es la triste morada alegre para mí de una pobre anciana sino el moderno hogar de un joven literato de talento y esperanza que por suerte es en uno de mis buenos amigos no ha quedado ni una planta ni una piedra de los viejos tiempos pero allá en el fondo de mi corazón vive siempre tierno y amable el recuerdo de mi madrina como la página más dichosamente tranquila de mi existencia fin un crimen en el promedio de un alto cerro y la llanura suavemente inclinada blanqueaban entre arbustos y pejucos las paredes de la estancia del mirador hacia atrás se levantaba el cerro cubierto de espeso monte cuyos árboles crecían majestuosos cobijando la mole por entero excepto los riscos de las cumbres que desnudos resaltaban contrapuestos al azul del cielo la casita situada sobre la falda era más cómoda que las chozas comunes de aquellos parajes tenía una aseada salita con su pequeña alcoba aparte de la diminuta cocina además un gallinero bien provisto el patio muy limpio y adornado con dos o tres matitas de rosa a cuyo pie habían puesto largas grado ascendidas y llenas de agua para que bebiesen los animales varios pavos grandes y orgullosamente satisfechos barrían el suelo continuamente con las alas y marchaban por el medio de las prosaicas gallinas que no les hacían caso o los miraban con cierto aire de burla cinco o seis perros dormían todo el día cerca de la puerta de la casa y velaban toda la noche cuidando el haber de sus amos de este patio situado en alta explanada se bajaba por gradas hasta la vereda escarpada que descendía terminando en una llanura sombreada por el frondoso y reluciente platanar que interpolado de mangos ciruelos y chirimoyos cerraba por ese lado el paisaje inmediato alegrado a derecha e izquierda por cementeras de maíz yucas batatas y otras plantas que formaban la riqueza de los habitantes del mirador desde el patio se veía el camino para el valle que después de atravesar el platanar se perdía en el monte apareciendo a trechos más abajo conforme se despejaba de árboles el terreno hasta que por fin se ofuscaba enteramente en lontananza donde se abría el valle entre los coros cubiertos de bosques tras los cuales se divisaban varias cadenas de montes arrugados que formaban horizonte olvidaba olvidaba decir que al menos de media cuadra de distancia de la casa corría un cristalino riachuelo que bajaba jugueteando por entre la soberbia vegetación de las tierras templadas y se detenía en un pozo sombreado por árboles bajo los cuales estaba la piedra en que se lavaba la escasa ropa de la familia un claro y sereno sol de enero brillaba sobre aquel paraje haciendo relucir todas sus bellezas y destacando y poniendo en relieve cada punto más digno de atención como retoca el pintor la obra que concluyó en el momento en que un hombre subía por el camino del platanar una mujer con el pelo sueldo y llevando un niño en los brazos asomaba por la estrecha vereda que conducía a la quebrada luz exclamó el hombre al verla ¿ya estás fuera de la casa? sí contestó ella sonriéndose y apresurando el paso se llegó a aquel hombre que era su marido y le estrechó cariñosamente la mano la comadre prudencia añadió se fue esta mañana para su casa yo estoy buena y el niño como ha seguido desde ayer míralo contestó levantándolo hacia la cara del padre parece que se ríe ya contigo y apenas tiene ocho días en eso llegó de la cementera con el asado al hombro un niño de diez a once años de edad que había estado trabajando y seguido por tres niños más pequeños todos corrieron a recibir a su padre con exclamaciones de alegría Juliana gritó la madre baja el almuerzo que aquí está tu padre una muchacha que apenas llegaría a los nueve años salió entonces a la puerta de la cocina con una humeante olla trabajosamente sostenida en ambas manos y la depositó con mucho tiento bajo el alar siendo aquel centro de concurso de todos los miembros de la familia que provisto de platos de barro y cucharas de palo asaltaron brillosamente la olla sacando del fondo de ella la parte que más le gustaba del sancocho de plátano verde con yuca y trozos de carne de marrano enseguida se sentaron en las piedras colocadas como estrado entre ambos lados de la puerta y la madre se atareó a servir a los más chicos sin dejar de abrazar y arrullar al recién nacido todos alegres todos sanos y robustos compitiendo en buen apetito formaban un bello grupo de familia el hombre con su ancho sombrero de paja que aún dejaba ver los extremos de la ondeada cabellera negra el rostro varonil animado por un par de ojos llenos de vida mostraba cierta gracia innata en el ademán garboso con que levantó el canto de la roana blanca sobre el hombro izquierdo la mujer todavía joven y aunque había perdido la frescura de la primera juventud bella y airosa era la imagen de la actividad sonriente y del ingenuo cariño los niños mayores juiciosos y callados atentos al sabroso almuerzo y los pequeñolos inquietos preguntones turbulentos y cambiando de lugar a cada momento en el grupo no te hacen falta a veces falta a tu familia y tu pueblo luz preguntó el hombre mientras que la mujer le servía otro plato de sancocho no por cierto ninguna contestó mirándolo cariñosamente aquí a lo menos vivimos tranquilos sin aprehensiones de afán pero con más pobreza de la necesaria repuso él con cierta melancolía en los años que hemos vivido aquí ya ves que poco hemos ganado esto me desconsuela pero no nos falta nada ni nos sobra después de guardar silencio un momento continuó en verdad hoy vi en la plaza del valle a don Bernardino a don Bernardino exclamó azorada luz no me lo digas y una expresión dolorosa imbutó su sante alegre fisionomía demudándola completamente no seas aprehensiva dijo el hombre acercándose para recibir al niño y arrollarlo los brazos mientras que la mujer ayudaba a su hija a recoger los platos y añadió con ternura paternal este es el más blanco no luz el domingo lo llevaremos a bautizar qué día nació el de la cátedra de san pedro el dieciocho contestó luz distraída y con visible inquietud dime pregunto qué vino a hacer aquí don Bernardino a intrigar en las elecciones y lograr que lo nombren alcalde no vuelvas al pueblo Rafael mientras ese hombre permanezca en el valle ¿y quién irá al mercado a vender los plátanos las yucas del maíz y a comprar lo que se necesita yo tú pero no comprendes que eso sería peor que él te viera otra vez él ni se acordará de mí después de tanto tiempo pero estoy segura de que a ti no te ha olvidado ni tampoco el odio que te tenía a luz te equivocas don Bernardino solo piensa en política y se ha vuelto muy amable ¿con quién? ¿conmigo? ¿te vio? Dios mío Dios mío no solamente me vio sino que se me acercó y me habló ¿y qué te dijo? me preguntó por quienes pensaba votar y me dio una lista para que fuera el domingo mírala aquí la tengo me la dio a pesar de que le dije que esos no eran mis candidatos y que aquí nadie votaría por ellos y sacando un papel ajado del bolsillo se lo dio a luz quien lo recibió y lo abrió con una demanda de horror lo que hizo reír a Rafael parece como si temieras que el papel fuese una culebra ¿qué? ¿más culebra? ¿qué? ¿el que te lo dio? no ya se acabó la tranquilidad para mí en adelante no tendré paz y jamás dejaré ir solo al pueblo ya tengo quien me proteja dijo Rafael en torno de burla y entraron a la casa emprendiendo cada cual sus quehaceres el sol que había continuado su impasible marcha se hallaba ya cerca del opuesto monte cuando Luz Rafael y los niños tornaron a reunirse en el patio los perros ladraban furiosamente hacia algunos momentos y toda la familia habría salido a ver cuál era la causa de semejante alboroto cerca de la casa no había ninguna novedad pero vieron brillar a lo lejos en el camino una dos cuatro armas que luego ocultó el monte para reaparecer más cerca Luz se asió del brazo de su marido llena de temor pero no dijo nada un rato después se oyeron voces y pasos más cercanos y vieron que desembocaron por el camino del platanar cuatro hombres armados tres con escopetas y uno con lanza Rafael llamó a los perros que salían ya frenéticos del patio y se adelantó hacia los hombres eran tres desconocidos para él pero no el de la lanza que había sido algo acil en el valle y se apedillaba Álvarez ¿a quién buscan ustedes señores? preguntó ¿usted es acaso Rafael Rozo? contestó uno de ellos el señor me conoce dijo mostrando al alguacil éste había permanecido detrás de los demás y contestó con embarazo no les dije que aquí era la estancia de Rafael entonces ¿en qué les puedo servir? ¿sabe usted leer? preguntó el primero que había hablado yo no mucho pero luz sí venga acá añadió llamándola y dándole un papel que le habían entregado lee esto ella se acercó y su mano temblaba tanto que apenas pudo abrir el pliego era una orden del alcalde para que Rafael Rozo compareciera inmediatamente a dar una declaración acerca de una riña que había presenciado esa mañana en el mercado del valle la que tuvo lugar entre Juan y Manuel dijo Rafael sí esa disputa no siguió adelante como o no después que los separaron se volvieron a encontrar y se dieron hasta de cuchilladas yo no presencié esa parte no importa el señor alcalde quiere que se guarde orden a todo trance y desea indagar el origen de la pelea bien pues dijo Rafael mañana tengo que ir al pueblo y pasaré por allá no es mañana ha de ser ahora mismo pero no ven ustedes que no tendré tiempo de volver hasta tarde de la noche hay luna y sobre todo esa fue la orden que nos dio el alcalde vámonos antes de que cierre la noche apure acuérdeme un momento voy a buscar mi sombrero al entrar a la casa vio que unos hombres lo seguía parándose en la puerta de la sala mientras que otros dos se situaron detrás de la casa al punto Rafael comprendió que estaba preso y aunque lo deseara no podía escaparse luz estaba en la alcoba llorando lo abrazó no te vayas con esos hombres le dijo al oído no te vayas Rafael tengo miedo pero miedo de qué le contestó con fingida indiferencia no veo motivo para afanarte tanto busca cualquier pretexto para que no te obliguen a ir a esta tarde imposible creo que sería peor hacer resistencia deja a lo menos que te acompañe Pepito y no vuelvas esta noche es decir si te dejan libre añadió con suspiro Pepito llevará un recimo de plátanos guineos que me encargó el señor cura y así te podrás quedar en su casa cuando estaban preparando los plátanos que debía llevar el niño el alguacil que había permanecido separado de los demás preguntó si el niño acompañaría a su padre y al afirmárselo dijo a luz con cierta insistencia no lo deje usted ir es mejor que se quede porque es lejos y muy tarde ya por lo mismo no quiero que Rafael vuelva solo en el monte Juliana se acercó con una totuma de guarapo para su padre ofréceselo a los señores primero dijo Rafael con natural cortesía ellos estarán cansados y sedientos todos aceptaron menos el alguacil que manifestó repugnancia y acercándose a la tinaja que estaba debajo de un naranjo al lado de la casa sacó una vasija de su carriel y tomó agua enseguida emprendieron la marcha quedándose luz en la puerta de su casa poseída del temor inmóvil y callada hasta que se ocultaron todos en el platanar y entonces sentándose prorumpió en llanto así permaneció largo rato hasta que oyó llorar al niño corrió a sacarlo volviendo a situarse donde pudiese ver relucir en los sitios abiertos las armas de los que se llevaban a su marido anda dijo a su hija mayor anda a la casa de la comadre prudencia y dile que han quedado otra vez sola y que venga a acompañarme esta noche la niña desapareció pronto y cruzando la quebrada como una vereda sombreada que subía hasta la cima de la montaña donde estaba la choza de la amiga de luz la congojada madre en tanto vio pasar y relucir las armas por el último sitio abierto de la montaña pero no se movía de allí el sol se había ocultado tras las copas de los árboles de la fronteriza montaña y las gallinas y demás aves domésticas comenzaban a elegir su dormitorio en la barbacoa pisoteándose y aleteando cuidadosamente sin haber motivo para todo aquel trasiego los perros se acercaron a su ama y lamiéndole las manos y los pies se echaron a su lado ya no se distinguía el paisaje sino confusamente y sólo la parte más alta de los cerros brillaba con los últimos destellos del sol un momento después se hundió bajo el horizonte y al mismo tiempo se oyeron distintamente dos tres cuatro tiros cuyo estruendo repitió el eco del corro en el cerro Dios mío Dios mío gritó luz levantándose convulsa y tambaleando hubo de apoyarse contra la pared de la casa en aquel mismo instante los niños reían gozosos retozando en el baño de la quebrada y un pajarito posado en una rama del árbol vecino cantaba alegremente sus adioses al día cuando llegó la amiga de luz la vieja prudencia encontró en la casera con los ojos desmedidamente abiertos que miraba hacia lo lejos como si se hubiese visto un espectro ¿qué sucede comadre? que está como difunta con voz entrecortada le refirió luz lo agaecido y como habían resonado aquellas ominosas descargas en la soledad de la montaña vaya con las aprehensiones de mi comadre exclamó la recién venida ¿no me dice que los alguaciles llevaban escopetas? ¿lo habrán tirado algún pajarillo o un armadillo? no contestó luz conozco cuánto se dispera con munición o con bala fueron balazos y aún me pareció haber oído un grito ¿por qué dejé ir a Rafael? lo pude haber escondido en la montaña no entiendo este afán repuso la otra ¿quién le va a hacer ningún mal a un hombre tan pacífico como mi compadre? pero ha venido el alcalde don Bernardino ¿quién es don Bernardino? cierto que usted no sabe don Bernardino es hijo del Gamonal del pueblo de donde somos nosotros se encamprichó en galantearme antes de casarme con Rafael pero siempre le hice mala cara y hasta le tenía miedo ¿no oye usted sonar alguna cosa? no nada siga su cuento con todo me perseguía y trataba de hablar conmigo un día Rafael le encontró rondándome la casa y trabaron agrias palabras y por consecuencia de esto el otro se fue al lugar y no volvió sino mucho después de haberme casado pero no se le había olvidado su resentimiento con mi marido y se propuso molestarnos de todos modos Rafael entonces intrigó para que no votaran por él para no sé qué empleo saliendo otro en su lugar esa fue la causa de nuestra ruina hizo que su padre nos quitara la estancia y tuvimos que vender los animales por cualquier cosa e irnos del pueblo pero antes de que Rafael le dijera cuatro verdades en la plaza a lo que el otro le contestó prometiendo vengarse de todos modos y nos persiguió mucho hasta que vinimos aquí en donde hasta ahora habíamos vivido tranquilos estoy segura de que oigo ruido en la montaña nada son ideas mucha pena le daría dejar a sus padres mucha pero Rafael es tan bueno como usted sabe que no los echa de menos cuando está conmigo no ve usted cómo se mueve una cosa allá abajo los perros que habían permanecido echados a sus pies se levantaron gruñendo para entonces había oscurecido completamente un aire fresco movía las hojas de los árboles y en la esposura y por todos lados se oían los indecisos ruidos de animales que de noche dan temerosa voz a los bosques americanos sin permitir un solo momento de silencio la luna cubierta hasta entonces por una nube se despejó iluminando el grupo compuesto de las dos mujeres sentadas en el quicio de la puerta y los niños agazapados en contorno de la madre los perros después de haber husmeado en varias direcciones se precipitaron por el camino del platanar y al cabo de un instante se les oyó ladrar alegremente poco después a los ladridos sucedió un aullido lastimoso y prolongado por ahí viene rafael o pepe dijo luz que habrá sucedido de nuevo se oscureció la noche y el viento susurraba entre la rama de los árboles acarreando los aromas del bosque hasta la casita de luz se hizo visible un bulto que se movía en la vereda y cuando llegó al patio la luna iluminó claramente al niño que temblando y cubierto de sangre prorumpió en sollozos al ver a su madre mamá mamá qué haremos gritó al fin luz arrojó al regazo de juliana el niño que tenía dormido en los brazos y abalanzándose a pepe exclamó toda trémula habla habla qué ha sucedido mi padre dónde lo dejaste allá abajo cerca del charcondo lo amarraron lo amarraron y después se fueron y no se podía desatar yo no pude le dieron dos balazos en el pecho y otro en la cabeza luz no contestó bajó desalada todo correr las gradas del patio y la pendiente vereda atravesó el platanar y se internó en el bosque seguida de todos los niños menos juliana que arrullaba al más chiquitito la vieja prudencia procuró acompañar a la pobre mujer pero no podía correr tan a prisa la oscuridad era densa en la espesura del bosque pues la luna todavía muy baja apenas rasaba con sus pálidos rayos las más altas copas de los árboles sin penetrar por entre las tupidas ramas pero se distinguía el camino por el que corría sin detenerse luz con los perros delante y detrás de ella los espantados hijos dispersos según la edad llorando unos gritando otros llamando angustiados a su madre el más pequeño a quien ella no hacía caso como no lo hacía de las piedras en que tropezaba ni de las ramas que azotaban su rostro desencajado atrás voy atrás seguía prudencia enfocando a los santos y deteniéndose a recoger fuerza para seguir al cabo de media hora Pepe que se había adelantado a su madre para indicarle el camino dio un grito y se detuvo en un espacio abierto que iluminaba la luna cayendo su rayo sobre un cuerpo inclinado hacia delante y atado en un árbol luz exhaló por primera vez un intenso gemido pero sin llorar y se acercó Rafael estaba ya frío y la sangre coagulada cubría sus vestidos y formaba en el suelo una charca lo desató con cuidado y lo acostó en el suelo después con amantes manos levantó el cabello que cubría su frente tenía los ojos abiertos y vidriosos depositó la cabeza sobre su regazo y lo llamó varias veces pero viendo que no se movía fijó los ojos en él y quedó como no nadada los niños a medida que iban llegando se acercaban al grupo y aterrados se hacían a un lado Pepe corrió al charco vecino y volvió con la copa del sombrero llena de agua y se la tiró a su padre en la cara pero viendo que no le hacía impresión prorumpió en llanto al tiempo que llegaba la comadre prudencia jadeante la vieja se arrodilló al lado de Rafael y conociendo que estaba perfectamente muerto procuró quitárselo de encima a luz pero ésta aunque callada se opuso ¿qué haremos aquí solas? dijo la vieja levantándose llena de afán y dirigiéndose a Pepe añadió ¡vuela! hijito al pueblo avisa allá que venga gente a llevarse este pobre hombre luz no se movía con la cabeza del muerto sobre su regazo sin querer ni poder contestar las palabras de su comadre ni oír los gritos y sollozos de los niños que la rodeaban así se pasó una hora al cabo al cabo de la cual se oyeron voces y pasos por el camino de la aldea y un momento después el alcalde a caballo y otras personas a pie se acercaron al grupo don Bernardino se desmontó y acercándose a luz procuró mirar al muerto pero ella se lo impidió quitándose el pañuelo del pecho y cubriendo con él la cara de Rafael después poniendo la cabeza del muerto en el suelo con suavidad se levantó y situándose delante del cadáver recuperó la palabra para gritar furiosa tú fuiste gozaste en tu obra don Bernardino dio un paso atrás pero no contestó que levanten este cuerpo dijo dirigiéndose algunos hombres y lo lleven al pueblo exclamó luz ya no está vivo aún le tienes miedo escuchen añadió este hombre este hombre es quien mandó asesinarlo asesino dios te ha visto dios te juzgará esta mujer está loca dijo el alcalde desteñosamente qué parte tengo yo en la muerte de este hombre ella contó entonces cómo se habían aparecido esa tarde cuatro hombres en la casa de Rafael y se lo habían llevado por orden del alcalde yo no he dado tal orden dónde están los hombres quienes eran preguntó uno el uno era el alguacil álvarez y los otros no los conoció luz hace días que álvarez se fue del valle contestó don bernardino yo lo vi esta mañana repuso uno de los que preparaban la barbacoa de ramas para llevar al muerto pero en resumidas cuentas cómo y por qué lo mataron preguntaron todos Rafael no tenía enemigos pepe entonces refirió como apenas habían andado algunas cuadras por el monte dos de los hombres le ataron las manos a su padre a pesar de sus protestas y le dijeron al niño que se volviera a su casa amenazándolo con azotarlo si no obedecía él fingió volverse pero metiéndose entre el monte y escondiéndose detrás de los árboles los siguió de lejos cuando hubieron llegado a un sitio más abierto se internaron en el monte dieron algunos pasos por él aunque su padre parecía resistirse a seguirlos y llegando al sitio en que se hallaban lo ataron a un árbol el niño asustado olvidó toda precaución y se adelantó a tiempo que los tres hombres que llevaban escopeta desfilaban por delante de la víctima y se la descargaban en el pecho fue tal el terror que se apoderó de Pepe que se tiró al suelo y permaneció casi sin sentido entre los espinos hasta que hubieran pasado a su lado los verdugos de su padre y alejándose por el camino del falle apenas los perdió de vista corrió hacia Rafael y lo encontró en las últimas agonías de la muerte anda le dijo el moribundo al verlo tal vez tu madre llegue a tiempo pero al tratar de quitarle las ataduras de los lazos le dio una convulsión y quedó muerto Pepe huyó despavorido el resto ya lo sabemos pocas horas después de haber visto aquí la familia gozando de una dicha tan verdaderamente humilde un grupo de personas entraban en el valle llevando en una barbacoa hecha de prisa y cubierta de ramas el cadáver de Rafael detrás y asida de la camilla iba una mujer con los vestidos desgarrados y sollozando la gente callaba en torno suyo respetando su dolor nunca se pudo descubrir quién fue el verdadero autor de aquel crimen la orden escrita del alcalde no apareció don Bernardino negó siempre haber tenido participación en aquello y aunque sus adversarios políticos procuraron hacer muchas indagaciones no tanto por amor a la justicia cuando porque les convenía perderlo todas fueron en vano nada se descubrió el alguacil Álvarez y los demás hombres que lo acompañaban no volvieron a verse en el valle y pasado algún tiempo pocas personas se acordaban de aquel suceso trágico años después me fue referido este drama por la misma luz en cuya casa nos albergamos en la villa del Guamo donde moraba triste silenciosa y cubierta de canas prematuras esperando la justicia de Dios ya que los hombres le habían faltado fin que no ni 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 ni